Buenos días, ¿cómo le van mujeres? ¿Cómo le van mis niñas? Este video he basado hoy con algo, un poco de humor, en las mujeres que se obsesionan con la cirugía. Yo no estoy en contra. La que tenga dinero, diengui diengui, que se lo haga. Es la que pueda y que es la más bonita, más bonita, fíjense, porque todas las mujeres son muy bonitas. Solo es mal arreglada. Las mujeres ninguna son feas, solo que están mal arregladas. Así como yo, que no me gusta pintarme. Antes me he echado bastante crema, ya, aquí para disimularlo y que no me salieran arrugas. Pero bueno, este no es el tema. El tema es, señores, no sean vagas, así como yo, que me he puesto vaguísimas. Vaquísimas. No sean vagas. Tengan un tiempito, un tiempito. Pónganse una faja que le tronque el estómago. ¿Para qué? Para que hagan su cintura. Reduzcan su estómago y no le dé por ampliar la barriga cuando empiecen a comer por ansiedad. La ansiedad, el estrés, da por fumar y por comer mucho. ¿Ok? Mucho cuidado con eso. Yo ni soy médico, ni soy psicóloga, ni soy nada. Simplemente le estoy diciendo por mi hecho. Porque, miran, yo una vez publiqué que me estaba queriendo poner una faja para reducir el estómago. Porque cuando yo estaba en Cuba, era joven, yo no quería que nunca me creciera la barriga, por Dios. Porque si yo no medía la boca, no medía mi cintura, para adelante el carro, aquello iba, miren para acá, la gordura como yo soy, de busto, de espalda, de bracito ancho. Miren esto. Miren esto. Nada para abajo. Nada para abajo. Que a mí eso no me preocupa. Pero bueno, le estoy diciendo para que la mujer que no se obsesione, que después, por vacancia, no se haga esto que le estoy diciendo. No se mantenga ella con su faja cuando vea que está gordita. Entonces la barriga hace esto. Mira. Y se le ve. No se le ve el bicho. No se le ve nada ahí. Entonces aquella grasa. Y ya sí, no hay faja ni nada, porque aquello cuelga, ¿viste? Eso hay que quitarlo obligatoriamente. Hay que quitarlo obligado. Tiene que ir para la mesoperación. Pero después que van para la mesoperación, hay muchas que se vuelven a descuidar. Y vuelven a crecer en la barriga. Porque ahí sí es peor. Pero además de eso, todas nos corren la misma suerte, señores, por favor. Una mesoperación es la vida y entre la muerte. Todas nos corremos la misma suerte, por favor. Ahorita vamos a hacer el mundo de mujeres plásticas. ¿Las robóticas? Señores. Mujeres. Por favor. La que no tenga narguita, que haga ejercicio. Mira, miren. Tú ves esos ejercicios, que esas publicaciones y esos sitios de gimnasio, que eso, eso no es mentira. Eso no es mentira. Lo que tienes que hacerlo en tu tiempo, en el tiempo libre que tengas, un ratito. Miren. Yo he visto que mujeres, no es mentira. Es así. Cuclilla, 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 cuclilla. Dos veces al día, un ratito. O por la mañana cuando te levantas, te das un baño después. Y es verdad que crecen los glúteos. Es verdad que te aumentan los glúteos y te hace cintura. ¿Por qué? ¿Me entiendes? Y entonces, es paca, pácata, 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 pácata. Entonces, empieza a cuclilla y a cuclilla. Yo no puedo, porque la vagancia fue tan grande, que aumentó. Ese es otro tema. La vagancia y la vida sedentaria aumenta todo tipo de cosas. Enfermedades. Grasa en el cuerpo. Te da ansiedad. Yo que padeco osteoporosis. Aquello. Aquello está en todo el cuerpo. Yo hago esto. Es que busco una grúa gato. Yo no sé si otro nombre tendrá. Yo conozco la grúa gato de Guandocuba. Para levantarme. Entonces, mujeres. Piensen bien. Piensen bien. Que en los años 59, revisen, revisen, revisen. No miren nada más Facebook. Lo que no tienen que hacer. Revisen. En los años 59, 40 y pico, 60. Las mujeres tenían las cinturitas así. Eso de cirugía. Eso no existía. Lo que había eran corsele. Esos corsele así. Ah, ustedes no han visto las artistas actuales. Viven a base de corsele. Corsele que le trinca. Es una cosa así. Bueno, en este caso yo tengo que saltarme. Porque ya yo estoy ya gigantesca. ¿Viste? Entonces, es un mensaje. Con mucho amor y cariño. Con un chiste. Con algo gracioso. Pero es la verdad. Siempre les voy a hacer estos mensajitos. Para alegrarme yo. Para sentirme bien yo. Y es un mensaje también. Y para mí misma. Así que. Bendiciones.